Mirad amigos, ya tengo mi ticket de compra de los productos que alquerí ayer en la tienda Leroy Merlin y todo gratis gracias a mi cheque ahorro obtenido por las compras anteriores ya que me han dado un punto por cada euro gastado cada 3 meses tendrás tu cheque ahorro en tu SMS o correo electrónico para gastar en tienda física en ellos te indicarán la cantidad que has acumulado recuerda que tienes que hacer cada 6 meses como mínimo 200 puntos si no, los puntos desaparecen vais a ver la de productos que he llegado a comprar con mi cheque ahorro de 12,27 con 12 euros vais a ver la de productos que he llegado a comprar amigos adelante con el vídeo no te messen eso nunca se ha pagado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.